Oye, que desastre, y es en respuesta a lo que dijo Jorge Ebro, si estoy molesto, sí, Jorge Ebro y el Tonga, me llamaron, en pocas palabras, Jorge me llamó Ratero, que no di la cara, aquí traje un amigo de verdad, porque al final no sé si son mis amigos, y el Tonga me vendió al aire, aquí tengo a mi defensor, Rateros, Jorge, Tonga, que carajo están hablando ustedes dos, es Andresito, Andresito, la leyenda, Andresito Bermúdez, yo respondo, mira, mis manos al fuego, Doña, tráigame el comal, mis manos al fuego por Andres, hey, par de perros, ustedes no me hablen mal de mi Andresito, mi Andresito es una chula. Oye, rapidito, ¿te gustó lo que viste del peso pesado de la UPC, legal? Este, me gustó, no salí completamente complacido de lo que vimos de los pesos completos, pero bueno, a veces sabemos que en IBC algunos eventos son espectaculares y otros. Te pregunto algo, si es un peso pesado, ¿te gusta que dé acción? ¿Te gusta el noca? Ah, supuestamente, por supuesto, por supuesto. Porque Siril gana un poquito más técnico, pero gana. Sí, eso es por lo que amamos los pesos completos, la dinamita pura y que se acabe la pelea en dos, tres rounds, pero que se acabe por un noca. Lo dijo Alberto del Río, después los veo, cuando yo quiera, voy a mañana, chao. Ahí nos vemos, perros. ¡Gracias!